de Juárez. Sin ser precisamente un hombre de pluma como muchos de sus contemporáneos, Juárez sabía usarla. Sin la retórica de aquellos, sin su creatividad artística, compartía la pasión y era capaz de dirigirse a la nación entera a los ilustres y brillantes hombres que entonces formaban el Congreso Nacional. A los legisladores y jueces, al pueblo llano, a los soldados que se preparaban a combatir o que lo habían hecho con honor y bravura y a cada uno le hablaba en su lenguaje. Lo hacía con la pasión de quien está convencido de hablar con la verdad. Juárez tocaba a sus oyentes y lectores de sus manifiestos, en los discursos que leía con voz apagada pero segura. Estos documentos muestran las cualidades de Juárez, su actitud estoica, su serenidad y prudencia, su moderación y firmeza. Centrados en cuatro aspectos de su vida pública y privada, Benito Juárez fue el hombre, el defensor de la soberanía, el reformador y el republicano. Me referiré a algunos de ellos. El primero a los apuntes para mis hijos, que inician así. El 21 de marzo de 1806, nací en el pueblo de San Pablo Galatao, en la jurisdicción de Santo Tomás, Islán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelo Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron. Habiendo quedado con mis hermanas María José Fairoza, al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Hasta aquí la cita. En este texto nos muestra a un Juárez cariñoso que se dedica a contar con dedicada sencillez a los suyos, los acontecimientos patrios de los cuales muchas veces fue protagonista.